Auspician este bloque de clase turista, la TAI Milagrosa, Verdagua Viajes y Turismo, Ameriam Portal de Iguazú, Anet's Boutique, Eléctrica, Penato Restaurant. Último bloque de clase y segunda etapa del Campeonato Argentino de Navegación realizada en Posito, provincia de San Juan. Experiencia que compartimos a través de Fede Zapata, único piloto en representación de misiones dentro del equipo de la Legión. El día domingo largábamos a las 8.30 de la mañana. Este especial fue un poco más corto, fue de 122 kilómetros, unas zonas mineras abandonadas, mucha serranía y también cruzábamos pueblitos alejados de la ciudad. Un especial muy trabado, muy trabado, se hizo bastante largo. Hicimos el especial en 5, 6 horas y no fue mucho mejor que el día sábado. La segunda etapa de esta fecha recorre 122 kilómetros, atravesando serranías, algunos poblados pequeños y mucha, mucha arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo La Legión terminó en el lugar 13 y quedamos 13 en el campeonato argentino. Es un muy buen puesto, Iván, nuestras felicitaciones para el equipo de pilotos que comparten con clase los mejores momentos de cada travesía. Este es el premio que recibí por ser uno de los pilotos que recorre más kilómetros para seguir el campeonato argentino de navegación. Si quiere acompañar al único piloto, el representante de la provincia de Misiones en el campeonato argentino de navegación, pueden ver los datos acá abajo que haremos el mejor trabajo para no defraudarlos. Gracias. Nos vemos en clase. Mientras tanto, en el Spa Hotel Maitei, María sigue disfrutando de un día de relax sin horarios. Estoy nueva. Ahora vienen los masajes. Gabinetes privados, luz tenue y esencias aromáticas crean el clima para relajarse, para recibir un masaje. El masaje que le voy a hacer ahora va a ser muy relajante, pero a la vez actúa como un descontracturante. Hacemos un deslizamiento en todas las piernas. El masaje va a ser lento y profundo. Hacemos un masaje en la parte de gemelo, tanto interno como externo. Voy a hacer una apertura para ir calmando los puntos calmantes. Lo que vamos a hacer en la espalda es deslizamiento. Se trabaja sobre la columna. Hacemos movimientos circulares, siempre descendente y ascendente. Ayuda espiritualmente a sentirse bien. Todo lo que sea músculo, si está muy incontracturado, lo que hace es ablandar, libera estrés, cansancio. Bueno, estamos en el cuarto de la ducha Vigy. Este es un tratamiento de masaje que se utiliza una cama especial que está diseñada para utilizarla con agua. Consiste en varios duchadores que van rociando el cuerpo de la persona que se está haciendo el masaje, a la vez que también se le implementa un masaje relajante con unos aceites especiales. Van saliendo chorros de agua muy caliente y a la vez se combina con agua fría. Y una ducha que es individual que también se utiliza para pasar en algunas zonas específicas del cuerpo, sobre todo la cabeza, las piernas y los pies. Es muy agradable, es muy relajante y muy recomendable para todas esas personas que tienen mucho estrés. Y bueno, yo los invito a que vengan a conocerlo y a probarlo porque la verdad no se van a arrepentir. Despedimos a Oscar y Teresa, dos anfitriones de lujo en el Spa Hotel Maitei de Posada. Gracias, pasó una tarde espectacular. Realmente... Un gusto, María. Hermosa. Gracias, Tere. Divino masaje. Divino, divino. Bueno, una tarde espectacular. Realmente estoy renovada, contenta, feliz, radiante. Eso sí, tengo un hambre. Voy a merendar y un beso para todos. Gracias por acompañarme en esta tarde de spa. Así se despide María, modelo y actriz misionera que semanalmente dispone una horita de tiempo para visitar el spa porque sostiene que verse bien y sentirse bien van de la mano y con verla es suficiente prueba. Llegamos al final del programa. A ustedes, gracias por estar siempre del otro lado. Y a los que agarraron el programa por la mitad vuelvan a verlo en forma completa en Facebook. Saludos y que tengan buena semana.